Estas pocetas que fueron construidas donde funcionaba el antiguo acueducto de Barranca Bermeja se han convertido en una problemática para los ciudadanos del barrio Buenos Aires. Nosotros en tiempos de lluvia hemos manifestado que las aguas han traído como consecuencia de que los mosquitos, los zancudos, pues obviamente se almacenen ahí. De hecho hay algunos estanques de los que están ahí que tienen agua y eso obviamente son criaderos de los mismos zancudos. Entonces es una situación donde queremos y le hemos solicitado a la administración municipal que se construya una cancha polideportiva en ese sector para ver si le damos solución. Hasta el lugar también llegan consumidores de sustancias psicoactivas según los afectados aprovechando la oscuridad del sitio. Si hay algunos jóvenes que consumen alucinógenos y como es una parte que no tiene el alumbrado suficiente pues aprovechan la oportunidad y se suben ahí a consumir alucinógenos. Pero fuera de eso tenemos el problema con algunos niños de la misma invasión que a veces se suben como niños que son a mirar o a jugar y el temor es que alguno de esos niños se pueda caer. Es más, dentro de algunos estanques donde tienen agua puedan caer y ahogarse. Mosquitos, toda clase de rodedores y malos olores salen de estos huecos que tienen alrededor de 5 metros de profundidad y que no están cumpliendo en estos momentos ninguna función.